y no comprometen la línea informativa de Luna Estéreo 106.4 FM Llega a Luna Estéreo 106.4 FM Conéctate y MRD El espacio informativo de la Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes Con las voces, los resultados, las novedades, eventos y protagonistas del deporte de Chía Conéctate y MRD Todos los miércoles de 10 de la mañana a 11 de la mañana Si requieres información sobre los programas y escuelas de formación puedes acercarte a las oficinas del IMRD de 8 de la mañana a 5 de la tarde o puedes comunicarte al número celular 315-721-8282 o al teléfono fijo 884-4625 o al correo electrónico contáctenos arroba imredchía.gov.co Conéctate con el IMRD de Chía todos los miércoles de 10 a 11 am por Luna Estéreo 106.4 FM Agéndate con el IMRD y los eventos deportivos en Chía ¿Sabías que el instituto cuenta con 32 escuelas de formación? Ingresa a nuestra página web www.imredchía.gov.co y en el link de inscripciones diligencia el formulario para ser parte de nuestra familia ¿Cómo vamos IMRD? Si tienes inquietudes o solicitudes que realizar al IMRD escríbenos al correo electrónico contáctenos arroba imredchía.gov.co o llámenos al 884-4625 Los protagonistas y talentos del deporte en Conéctate IMRD Conéctate con el IMRD Chía todos los miércoles de 10 a 11 am por Luna Estéreo 106.4 FM ¿Sabías que el IMRD Chía cuenta con 6 programas? Matrogimnasia, Desarrollo Motor, Discapacidad, Gimnasio, Aeróbicos y Adulto Mayor Inscríbete a través de nuestra página web www.imredchía.gov.co Agéndate con el IMRD y los eventos deportivos de Chía ¿Cómo vamos IMRD? ¿Sabías que el IMRD abrió escuela de voleibol en Samaria los lunes y los jueves de 4 a 6 de la tarde y en Cerca de Piedra martes y viernes de 1 a 3 de la tarde? Si quieres vincularte inscríbete a nuestra página web www.imredchía.gov.co o dirígete a nuestra oficina de atención al usuario de 8 de la mañana a 5 Si tienes inquietudes o solicitudes que realizar al IMRD escríbenos al correo electrónico contáctenos a roba imredchía.gov.co o llámanos al 884-4625 Los protagonistas y talentos del deporte en Conéctate IMRD 10 de la mañana, 7 minutos Un cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora se conectan precisamente con Conéctate IMRD las noticias del deporte en la radio las noticias por supuesto desde el IMRD Chía El saludo que les brinda especial el director del IMRD Aldover Alexander Colorado también el área técnica y por supuesto cada uno de los profesores de los formadores y los deportistas que hacen parte de este espacio tan importante que tiene el deporte en el municipio 10 7 minutos, saludo especial un día bastante soleado con mucha actividad y vamos a tener aquí invitados especiales en Conéctate IMRD saludamos a nuestras compañeras Ana María, ¿qué tal? Buenos días Angélica, buenos días, buenos días Gabriela a nuestros invitados, a nuestro máster así es Angélica, un día soleado inició el día frío pero bueno, ya el día está soleado con todas las actividades que tenemos en nuestro municipio muy activos desde el IMRD toda la semana activos tenemos invitados y bueno, Gabriela, buenos días Buenos días para toda la comunidad que nos están escuchando recuerden que nos pueden sintonizar al dial 106.4 FM en la app Luna Estéreo en el Facebook Luna Estéreo en el Facebook del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía y si tienen alguna duda o pregunta comunicarse o escribirnos al WhatsApp al 317-818-6730 317-818-6730 Sí señoras, pues ahí estamos conectadísimos con todos ustedes ya vamos a estar allí a través de nuestras redes sociales y por supuesto aquí a través del dial de los 106.4 del FM nos dice don Andrés que también podemos descargar la app de Luna Estéreo usted la busca en cualquier dispositivo móvil don Andresito se busca en cualquier dispositivo creo que en Android sí se puede Muy buenos días para todo el grupo de trabajo el invitado a la cabeza del Instituto a don Aldo Vercolorado hoy 11 de octubre del 2023 un saludo también para ese sector poblacional que no se encuentra en clase de esta semana un saludo también para hoy que es el Día Nacional de la Arequipe vea pues usted que es tan dulce usted nos trae datos bien interesantes en Palagoso en Palagoso la app de Luna Estéreo vamos a endulzarle el oído a nuestros oyentes diciéndoles que tiene pueden descargar la aplicación todos los usuarios de Android la pueden descargar desde sus dispositivos móviles a través del Play Store la aplicación para descargar aplicaciones buscan Luna Estéreo la descargan la instalan no se demora absolutamente nada completan un formulario demasiado breve que es nombre y apellido y automáticamente podrán escuchar la emisora 24 horas del día los 7 días de la semana así es así que pues allí vamos a estar conectados en todas partes del mundo y más que vienen ahora dentro de poco ya empieza la cuenta regresiva de los Juegos Nacionales pues ahí vamos a estar en contacto también informándoles a través de la emisora Luna Estéreo que es lo que sucede con nuestros deportistas 10 de la mañana 10 minutos pues sí señor don Andrés nos adelantaba el invitado que tenemos esta mañana señoritas así es Angélica tenemos un invitado súper especial que nos va a contar un poco del trabajo que ha venido haciendo nuestra escuela de formación gimnasia artística profesor buenos días Sebastián Núñez buenos días para todos muchísimas gracias por la invitación el profe Sebastián Ibáñez que hace parte de nuestra escuela de formación recientemente digamos que es de de este nuevo ciclo que ha tenido la gimnasia artística en nuestro municipio profe Sebastián con un trabajo bien interesante que viene haciendo la gimnasia y por demás hablábamos de temas de Juegos Nacionales Chía va a llevar el equipo más joven a Juegos Nacionales un orgullo también si digamos que que hemos venido realizando un proceso temprano con la institución pero se está trabajando duro para que las deportistas de gimnasia artística puedan presentar y puedan representar al municipio de la mejor manera hace poco el fin de semana la semana pasada tuvieron aquí una clínica campamento un tema bien interesante si la semana pasada estuvimos desarrollando un campamento el cual fue dirigido por el metodólogo Wilan Castellanos que es el entrenador de desarrollo nacional de Colombia en donde lo que buscábamos con ese campamento era brindarles a los entrenadores que tuvieron la posibilidad de tomarlo una serie de trabajos metodológicos que pueden hacer que las deportistas a largo plazo tengan un desarrollo muy potencial en la gimnasia ¿para quién era este campamento profe? este campamento era abierto el nombre del campamento era campamento abierto de desarrollo GAF el cual la mayoría de los clubes del municipio y aledaños al mismo pudieron participar también vinieron deportistas de 7 a 11 años teniendo en cuenta que esta era la edad de desarrollo y la edad que el profe buscaba realizar los trabajos metodológicos ¿y cuántas personas asistieron a este campamento? tuvimos alrededor de 15 entrenadores asistiendo y 48 deportistas activas en los dos días del campamento ¿hace cuánto se realiza este campamento? este campamento se realizó pues digamos como dijo Angélica la semana pasada y a lo largo de estos periodos de tiempo no se había realizado un campamento con gran importancia debido a que pues tiene la gran virtud de ser el foco del entrenador cabeza del desarrollo entonces esto potencializa este campamento y el tema de la masificación que se hace ¿no? hace algún tiempo una hora de gimnasia artística y pues eran más bien pocos los municipios en el departamento que ya empezaban a trabajar el tema de la gimnasia artística hacia el lado de la competencia más era como la escuela y arrancar el tema de escuela pero ahora el tema ya formativo pasa a la competencia y veo un gran potencial ¿no? un profesor Sebastián o sea mire veíamos el fin de semana tuvimos la oportunidad de pasar por allá por el coliseo y se estaban haciendo algunas demostraciones con el profesor William de cómo deberían hacerse diferentes movimientos la parada de manos el tema del arco y todos estos que son básicos dentro de lo que hacen también los deportistas y lo hacían ver la verdad tan fácil tan fácil las niñas pero que uno sabe que es un tema de muchísimo trabajo de mucha disciplina sí digamos que también eso es lo que buscábamos en el campamento era hacer entender a los entrenadores que tienen un gran potencial de deportistas que el departamento tiene un gran potencial de deportistas en tempranas edades y eso es lo que buscábamos que con las herramientas que nosotros bueno que el profe William les estaba brindando y con la corrección que el grupo de trabajo le estábamos realizando a los entrenadores se dieran cuenta que pequeños cambios del entrenamiento podían ser significativos en un proceso de desarrollo a mediano y a largo plazo ¿cómo está Chia en ese proceso? pues además de las deportistas que ya tenemos para Juegos Nacionales pero ¿cómo se avanza? así que esa es una proyección bien importante Ana María ¿cómo se avanza en esa escuela? porque esto va de arranca como sembrando un árbol ¿no? la semillita y ahí empezamos después con los frutos pero eso es de tiempo y de constancia sí, digamos que en esta oportunidad junto con mis compañeras de gimnasia artística la profe Claudia Alarti y la profesora Laura Herrera este año logramos sectorizar la población que está trabajando con nosotros en gimnasia artística teniendo al principio un periodo de evaluación para luego poder hacer grupos dependiendo las edades y las capacidades físicas y las habilidades para el deporte que tenía cada deportista después de esto ya se empezaron a crear grupos llamados formativos y las deportistas que estaban en ese grupo que nos dábamos cuenta que tenían esas capacidades mayores a las que estaban ahí empezaron a formar un grupo que se llama semillero que este grupo semillero es la base del equipo de proyección a nivel nacional y a nivel internacional como es el caso de algunas deportistas que nosotros tenemos profe ¿cómo es el proceso para captar estos talentos? es decir nosotros cogemos niñas como bien lo decía Angélica como sembrando un árbol ¿no? entonces es el proceso inicial donde ella entra ¿y cómo es el proceso para saber que ella es un talento podríamos decirlo así un talentico que se va creando para que ya sean chicas de proyección? a la medida que la experiencia como lo tiene el profe William Castellanos que tiene alrededor de casi 25 años de trabajo en esta área él simplemente con ver a una deportista se da cuenta de que ella puede llegar a tener algún potencial en este deporte ya que digamos se tiene que ver mucho el tema antropométrico de la deportista la fuerza la flexibilidad que tiene y la postura ¿sí? entonces digamos que simplemente con identificar esas grandes virtudes que pueden tener muy pocas se sabe que ella puede llegar muy lejos de todos modos el proceso metodológico que en el campamento pudimos trabajar hace que cualquier deportista pueda llegar siempre y cuando tenga la dedicación tanto de ella como de los padres de familia que es un gran detonante para llegar arriba profe sabemos que para el ser humano y para el deportista más que todo para el niño es importante tener el apoyo del padre pero sabemos que en la gimnasia artística con estas volteretas o formas que hacen puede ser un poco peligroso ¿cómo ustedes han llevado eso hacia los padres que son sobreprotectores? sí, es difícil este tema hemos tenido bastantes deportistas que han desertado por el hecho de que los padres de familia dicen que es un deporte demasiado exigente y demanda de pronto un alto grado de lesiones pero pues se tiene que tener en cuenta cómo se llega a realizar estas actividades no podemos pasar de llegar apenas a tocar la gimnasia y luego ya empezar a pedir a la deportista que haga elementos de mayor dificultad es un proceso de progresión y se va sembrando un entrenamiento de desarrollo para que ella pueda llegar a un punto y brinde lo que nosotros estamos buscando es más en ese tema digamos que de todos los elementos las acrobacias que ustedes desarrollan que ustedes ejecutan en todos los aparatos pues y en ese apoyo que dice Gabriela que es muy válido el tema de padres de familia siendo niñas tan pequeñas ¿cómo se maneja con los padres? o sea ustedes son entrenadores y dicen de aquí para allá papás pueden venir si quiere déjenos la niña y vuelva más tarde si digamos que como les venía diciendo es un detonante muy importante para la gimnasia ya que es un deporte de tempranas edades y para los padres de familia es muy difícil desprenderse de su hija teniendo 7 años que tenga que hacer una concentración lejos dos semanas un mes pues es difícil tanto para la deportista como para el padre de familia pero yo creo que es la confianza y la certeza de la responsabilidad que nosotros tenemos a lo largo de los entrenamientos ya que pues afortunadamente no tenemos ninguna complicación significativa para que los padres de familia empiecen a desconfiar de nosotros y como les venía diciendo el profe William tiene una vasta experiencia en la gimnasia y ha pasado miles de deportistas a lo largo de sus años entonces eso es una virtud para nosotros que somos el grupo de trabajo y que los padres de familias confíen en ese proceso exacto que además que los papás con esa hay muchos papás que indagan a los profesores como saber cuál es su experiencia y ya con esta experiencia del profe William pues supongo que habrán varios papás que confían y pueden dejar sus hijas en las manos de ustedes sí claro es una hoja de vida informal para nosotros el proceso que se lleva a cabo con algunas de las deportistas y pues eso hace que también externos quieran trabajar con nosotros con el instituto con el profe William y pues con el proceso que se está desarrollando este año profe ¿por qué gimnasia artística y no otro deporte? es una pregunta para mí sí señor yo fui entrenador de fútbol y fui deportista de fútbol pero tuve la fortuna de tocar este deporte en un tiempo de mi vida que me pareció que las deportistas lo enamoran a uno son niñas que que lo lo colocan a uno como en un pesta que uno no se da cuenta es el respeto que le brindan a uno los logros que ellas sacan diariamente también lo hacen a uno nutrirse como profesional y personalmente también es lo que uno la encamina a seguir luchando para poder mejorar y que ellas puedan luchar por sus sueños porque realmente los sueños de ellas se convierten en los de nosotros profe hablando de esa base y veníamos como mencionando todo el proceso que se viene desarrollando desde la formación desde que llegan las niñas allí se hacen algunas pruebas y dicen ustedes y hemos estado en algunas de esas clínicas en las que ustedes miran la elasticidad de la niña hasta su conformación corporal tema de antropometría todas esas cosas que son importantes que usted las mencionaba pues que ya tienen tanta experiencia que a ojo dicen puede puede ser interesante el trabajo que se puede hacer con esta deportista ahí arranca de ahí en adelante cómo es el proceso o sea es etapa por etapa porque papás y padres de familia dicen no yo quiero que mi hija sea gimnasia yo quiero que porque siempre está o la gimnasia o el porrismo la gimnasia rítmica artística y demás y es el anhelo del papá de ver a su hija pues haciendo todas estas figuras todas estas cosas hasta el patinaje artístico entra dentro de ese espacio de esas disciplinas como de de arte y precisión en las que muchas quieren participar y es ese anhelo cómo arranca ese proceso porque yo puedo decir sí yo quiero que mi hija a los cuatro años entre a una escuela de formación se puede no se puede qué vamos ahí viendo de adelantos en cada etapa con esas niñas hablando de la gimnasia femenina porque nosotros aquí en Chía no tenemos la masculina por algunas situaciones que ya vamos a referenciar pero hablando de la femenina cómo lo trabaja bueno digamos que tenemos que tener en cuenta también que la deportista a la medida que va creciendo en el deporte pues se les va exigiendo más y el miedo es un factor muy detonante y muy importante también en la deportista porque hay elementos que le cuesta bastante por su temor entonces esto es un desarrollo que se va haciendo desde tempranas edades pero como les venía mencionando anteriormente el proceso es simplemente seguir una línea ya todo está realizado la metodología ya está creada ya William creó un un sistema que funciona que ha llevado a deportistas grandes a tener grandes logros pero digamos que el proceso en sí es ir paso a paso no afanar a la deportista porque eso es lo que hace que canse y lo más importante es que ella esté enamorada del deporte porque el papá puede ser que le encanta el deporte que tiene un sueño frustrado pero pues la deportista no no le da para eso entonces si a ella no le gusta y está siendo obligada pues puede haber un gran riesgo de una lesión entonces lo importante es identificar a quien le gusta a quien le nace y si tiene los talentos explotarlos de la mejor manera posible y y respetar los procesos que que van paso a paso o sea usted no puede pretender que su hija si nos está escuchando y quiere que realice gimnasia o que la niña quiere realizar gimnasia no puede pretender que llegó a la escuela y en una semana ya esté abriéndose de piernas si es un proceso bastante largo es un deporte que que para como para simplificar la cuestión profesionalmente empieza a los 15 años pero la atleta tiene que empezar a los 5 esa era otra pregunta que yo quería hacer es decir si alguien que nos está escuchando tiene una niña de 11 años y no tiene pues ninguna base de la gimnasia puede entrar y puede llegar a ser una niña de proyección o debe tener una edad o es mejor que sea más pequeña lo ideal es que sean de edades tempranas 7 años 5 años son deportistas ya 5 años es muy pequeña tiene que tener un desarrollo diferente pero digamos 7 años que es una edad muy buena para empezar la gimnasia artística pero en este caso digamos si tenemos una deportista de 11 años que no tiene ninguna noción de la gimnasia pero tiene un talento pues eso puede ser una variante y puede ser un trabajo mucho más duro pero puede llegar como es el caso de alguna deportista que llegaron a lo largo de hace un año y 8 meses que es el caso de Isabela Montaño que ella ya les vamos a mostrar imágenes de Isabela que ella es una deportista que ha tenido un proceso importante en la gimnasia desde temprana edad pero digamos que las bases no han sido muy sólidas y eso dificultó el proceso de aprendizaje pero nosotros llegamos con Isabela cuando tenía alrededor de 10 años 10 años 9, 10 años 9, 10 años de Isabela ya en un ratito les vamos a mostrar yo don Andrés ya le vamos a pasar las imágenes porque me sorprende gratamente eso que acaba de decir usted profe como se pueden explotar esas habilidades de un deportista como Isabela que finalmente uno dice no pues es que como la gimnasia es una disciplina que tiene que arrancar a temprana edad para que pueda proyectarse entonces muchos niños dicen no pues es que yo a los 10, 11 años ya no ya no sirvo exacto sí como en otros como en varios deportes que a mí me gusta pero no ya no porque es que yo tan grande con 11 años y no mira que que si pueden haber niños que se les puede explotar ese talento características importantes tema flexibilidad el ser o no delgado es un condicionante para ser parte de la gimnasia porque muchos no es que la gimnasia la gimnasia tiene que ser delgada tiene que ser bajita alta tiene que ser de tal o cual composición digamos que el cuerpo ideal para una deportista es que tenga las articulaciones largas el tema de si es delgado o no dependiendo de la planeación en el estado físico y en la preparación física que nosotros vayamos desarrollando pues la deportista va a ganar masa muscular que es necesaria para realizar algunas actividades y algunos elementos pero lo que se busca es que es una deportista que no tenga las caderas grandes porque eso va a hacer que tenga piernas muy grandes muy anchas y eso en temas de algunas actividades no puede realizar ya no aplico Ana María dijo que ya no aplicaba ¿qué pasa Ana María? no puede realizar alguna serie de elementos y también tenemos que ver pues la mamá como es su cuerpo si la mamá de pronto es muy bajita muy alta muy larga ¿también miran ustedes eso? sí nosotros pues respetuosamente nosotros nos acercamos a los padres de familia y observamos que pues la mujer va a ser muy parecida a su madre casi similar a la fisionomía de su madre o padre no sé ahí quiero no sé difiere sí difiere un poquito porque yo soy chiquita caberona mi hija es alta flaca digamos que no es no es no son solamente no es una regla no es una regla pero es una base de cual podemos partir pero digamos que que una deportista que sea muy bajita desde el principio y se le vea que tienen las piernas demasiado anchas pues va a ser una deportista bajita y con caderas bastante grandes entonces eso es algo que tenemos que analizar la musculatura y el desarrollo de ella también es importante identificar que la deportista no tiene lordosis que la lordosis es como que arquea sí que tiene como una arqueación en la espalda y en general que tenga un poco más de cola como una escoliosis sí señora pero en la parte ya más final de la de la columna ok y eso pues es importante porque la gimnasia se maneja con la espalda recta y si tiene mucha lordosis tiene que tener mucha preparación física para poder corregir mucho fortalecimiento exacto y eso lo pueden ver ustedes o tiene que ver los médicos no eso es evidente se puede porque hay deportistas que tienen bastante lordosis y hay otras que simplemente es es bastante recta vea pues todo lo que uno va aprendiendo de nuestros profesores de gimnasia artística y que tuvieron este campamento el fin de semana el viernes y sábado exitoso por demás un aprendizaje valioso tanto para los profesores que estuvieron allí de varios municipios del departamento como también para las deportistas que pudieron hacer parte de esta actividad ¿para dónde va la escuela de gimnasia? bueno en lo que resta del año ¿qué tienen pensado o planteado? en este momento pues se está pensando en desarrollar el departamento a la final de año de gimnasia artística el cual pues se va a desarrollar acá en el coliseo todavía está en planes pero pues ya está pensado realizarse y la idea es que la gran mayoría de las deportistas de la escuela de formación deportiva de gimnasia artística participen ahí pero digamos que ya el equipo de proyección que son las niñas que están más adelante logramos tener un cupo para juegos nacionales vamos a llevar cinco deportistas que como lo decía venía diciendo Angélica en el principio pues son las deportistas más jóvenes que van a participar en estos juegos 2023 claro es que hablamos de chicas que tienen niñas que tienen 10 11 añitos 11 años es la edad mínima la edad mínima 11 años tienen ellas y pues las gimnastas que ven a juegos nacionales ustedes van a encontrar gimnastas de 18 20 años y más sí señora digamos tenemos el caso de de Rizaralda con Angélica que tiene 32 32 33 años o sea pues digamos que son justas nacionales de categoría élite pero ya se abre el espacio para que la gimnasia pues entre allí y vamos a hacer esa delegación y por supuesto todas deportistas aquí del municipio de Chía campeonatos a nivel nacional ya finales yo siempre recuerdo que de final de año la escuela de formación va a campeonatos en Cartagena en Santa Marta en otros lados que son campeonatos panamericanos suramericanos ¿están planteados? estamos planteando el tema del suramericano el suramericano es en Cali es el 23 al 26 de noviembre estamos mirando si vamos a realizar esta competencia pero digamos que nuestra prioridad en este momento en temas de competencia es poder brindarle en Juegos Nacionales lo mejor que se puede hacer y pues buscar esas medallas que nosotros como entrenadores pues buscamos en las deportistas claro que se lleguen esos logros importantísimos antes de finalizar profe yo tengo dos preguntas la primera es entendiendo que es un deporte tan exigente ¿cuál es el éxito para que las niñas se queden y se enamoren del deporte? se queden entrenando digamos que para las deportistas lo más importante para ellas es empezar a adquirir nuevos elementos dificultad y pues que ella poco a poco cada día se vea y voltea a ver atrás y diga yo estaba allá y en este momento estoy acá es importante y digamos que para los padres de familia es que tengan la certeza de que en algún momento va a llegar ese espacio importante para la deportista la obtención de medallas no garantiza que su deportista sea buena la obtención de medallas es una calificación de momento del desarrollo porque podemos ganar y pueden haber deportistas en el departamento que tengan más de 50 medallas pero pues en donde las hemos podido adquirir pero digamos que lo que nosotros buscamos con el profe William Castellano es crear un proceso que respete a la deportista a su edad deportiva a su edad biológica y no avanzarlo sin respetar esos procesos de aprendizaje cuando nosotros empezamos a respetar estos procesos pues la niña va a poder tener un desarrollo armonioso y no va a tener lesiones que es lo que algunos entrenadores están ocasionando que por enseñarles elementos de dificultad y para que los papás estén felices porque están desarrollándose pues afectan y lesionan a la deportista por eso es que ahora digamos que hace algún tiempo me mencionó el profesor William Castellanos se abrió esos espacios como los niveles tantos niveles que hay dentro de la dentro de la gimnasia y también el tema USAC y se ha abierto como esos espacios en los que se limita también la participación de los deportistas de las deportistas a unos elementos entonces un nivel hace unos elementos ya en el siguiente hay un avance y así ¿cierto? Sí lo que se busca con los niveles USAC es empezar a que la deportista compita en el nivel que debe estar y pues si ella quiere estar ahí dos, tres años pues lo puede hacer ya que no tiene las capacidades para ascender al otro nivel pero digamos que ya el programa FIC que es el programa que William está más en todo encaminado que es el programa que permite llegar a las deportistas a selección Colombia pues sí tiene que ver una determinada edad y una determinada capacidad si ella tiene una edad diferente para ese nivel no puede competir entonces digamos que depende mucho del nivel y de la edad por eso se tiene que respetar todos los procesos de plana edad ¿Cómo es el proceso de entrenamiento de la unidad de proyección? Tiene que estar de la mano de una planeación metodológica no se puede llegar a realizar ningún entrenamiento empíricamente tiene que tener una base escrita de lo que se debe realizar ya que las cargas son muy importantes las deportistas que están en proyección y en desarrollo nuestras deportistas entrenan alrededor de 4 o 5 horas al día y esto pues permite que su desarrollo físico sea diferente a otras atletas que teniendo en cuenta pues que hay otros entrenamientos pues nosotros como escuela de formación brindamos una hora y media una hora a la semana por eso mismo pues esas niñas destacan de la población porque tienen una exigencia horaria mucho más grande ya y es un trabajo bien bien importante de todo el entorno ¿no? porque ahí viene el entorno escolar el entorno familiar ese compromiso que se puede adquirir también de la deportista y de los docentes aquí es un trabajo bien importante profe pues de verdad que ha sido hoy un placer dialogar con usted conocer un poco de lo que se viene trabajando en la gimnasia artística de nuestro municipio con los profes que hacen parte de ese trabajo ahí está Laura está la profe Claudia está también profesor William Castellanos también los profesores que se están incorporando allí por el lado de la jornada escolar complementaria se está abriendo un espacio importante para la masificación de esta disciplina deportiva en nuestro municipio que no la ustedes no la hacen ver para nada de difícil no la hacen ver ojo digo que no la hacen ver pero vaya usted a desarrollar eso y tiene muchísimo trabajo y también el talento de nuestros deportistas profe Sebastián muchísimas gracias por acompañarnos en esta Conéctate IMRD muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para que la población entienda y conozca cuál es el proceso de la gimnasia artística ¿sabías que? el IMRD cuenta con programa para madres gestantes comunícate con nuestro formador Eduard Moreno al 313-210-7864 Si requieres información sobre los programas y escuelas de formación puedes acercarte a las oficinas del IMRD de 8 de la mañana a 5 de la tarde o puedes comunicarte al número celular 315-721-8282 o al teléfono fijo 884-4625 o al correo electrónico contáctenos arroba imredchia.gov.co Conéctate con el IMRD Chía todos los miércoles de 10 a 11 am por Luna Stereo 106.4 FM Agéndate con el IMRD y los eventos deportivos en Chía ¿Sabías que el instituto cuenta con 32 escuelas de formación? Ingresa a nuestra página web www.imredchia.gov.co y en el link de inscripción es diligencia el formulario para ser parte de nuestra familia ¿Cómo vamos? IMRD Si tienes inquietudes o solicitudes que realizar al IMRD escríbenos al correo electrónico contáctenos arroba imredchia.gov.co o llámenos al 884-4625 Los protagonistas y talentos del deporte en Conéctate IMRD Conéctate con el IMRD Chía todos los miércoles de 10 a 11 am por Luna Stereo 106.4 FM ¿Sabías que el IMRD Chía cuenta con 6 programas? Matrogimnasia Desarrollo Motor Discapacidad Gimnasio Aeróbicos y Adulto Mayor Inscríbete a través de nuestra página web www.imredchia.gov.co 10 de la mañana 36 minutos en Conéctate IMRD Noticias por supuesto pasamos de la gimnasia artística de nuestros grandes talentos a contarles todo lo que viene sucediendo en el municipio por estos días hace unos instantes allí donde Andresa Rodríguez tiene las imágenes se venía desarrollando una actividad de integración de patinaje de velocidad en la concha acústica la escuela que dirige el profesor Dairo Patiño pues estaba allí aparte de entrenar pues realizando algunas pruebas integración con los deportistas y pues ese espacio en esta semana de receso escolar que también nuestros docentes abren para que los deportistas pues tengan actividades recreativas 10.36 minutos otras de las actividades más noticias medallas participaciones arrancamos con el atletismo le cuento Angélica que tuvimos buena representación en los diferentes deportes que tiene nuestra escuela y MRD atletismo destacamos la participación en la tarde de este domingo del atleta representante de Chía Samantha Guerrero quien compitió en la media maratón de Bucaramanga logrando el tercer lugar en el podio Samantha quien debutó en la distancia de los 21 kilómetros congeló el cronómetro en una hora 23 minutos y 43 segundos siendo este tiempo una buena referencia para su inicio en esta distancia compitiendo los primeros lugares con Lineida Mateus Yolanda Fernández y Kelly Arias así es bueno también continuamos con medallas de Habkido en Paraguay se realizó el campeonato suramericano evento que contó con la participación de dos deportistas de la escuela de formación del IMRD Cristian Fuentes y la profesora Catalina Neira los representantes de la ciudad de la luna lograron tres medallas de oro una de plata una de bronce en modalidad de combate y figuras de la siguiente manera Cristian Fuentes combate con 80 kilogramos cinturones negros medalla de oro y en figuras sin armas cinturones negros medalla de oro Catalina Neira combate 70 kilogramos negros medalla de oro medalla de plata en figura con armas y bronce en figura sin armas continuamos con el BMX en Ibagué se adelantaron las válidas de la copa nacional GW Uchimano con la participación de 10 pilotos de la escuela de formación del IMRD y del club Riders donde sobresale la presentación de Mariana Zainea quien obtuvo dos medallas de oro y el paso a fase de cuartos y semifinales con nuestros deportistas seguimos con noticia de Porrismo el podio en la copa Halloween felicitamos a los equipos de Porrismo Cats Al Star del centro de interés La Balsa bajo la orientación de la formadora Vanessa Lagos que alzaron con el primer lugar de la categoría Teeny Femenino y el segundo lugar en Joe Femenino Cal Al Star nivel 1.1 Teeny Femenino 7 deportistas campeón Cal Al Star nivel 1.1 Joe Femenino 15 deportistas subcampeón y así cerramos esta tanda de noticias 10 de la mañana 39 minutos en Conéctate y Mered y por supuesto también dentro de esas noticias que se están desarrollando esta semana juegos departamentales llegan a nuestro municipio luego de haber desarrollado juegos departamentales en municipios como Zipaquira el año pasado con deportes individuales pues llegan los deportes de conjunto esta vez en municipios como Madrid Facatativa también por allí en Fusagasuga Girardot y Chía se están desarrollando estas justas deportivas deportes de conjunto se estarán viviendo en fútbol también voleibol baloncesto y fútbol de salón y ahí estaremos muy atentos al desarrollo de esta información por parte de Indeportes Cundinamarca quien es la entidad que desarrolla estas justas departamentales vamos a conocer finalmente si Chía se queda con ese título que ya ha venido pues gestionando desde el año pasado con ese desarrollo de los deportes de individuales y si con esta actuación en deportes de conjunto quedaría allí con ese título departamental actividad que se desarrolla esta semana en el municipio de Chía 10-40 minutos y otra de las grandes actividades que está llamando la atención por estos días y que tiene casa llena en la Villa Olímpica es el Festival de Fútbol de Jornada Escolar Complementaria un evento que acoge a más de 30 equipos en el municipio de nuestros centros de interés si así es Angélica bueno efectivamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en el sorteo de este evento como usted lo dice un evento con casa llena que es la apertura de la de la Champion League es un evento que se hace con los con los centros de interés donde pues es un evento de fútbol como pues un hombre lo dice de la Champion League y hoy justamente tenemos al profesor Jimmy Castelblanco que nos va a hablar un poco sobre este proceso tan bonito de esta semana que hemos llevado profe buenos días muy buenos días para ustedes para todos los oyentes de Luna Estéreo si he tenido la oportunidad de hacer parte del equipo de trabajo que está en la organización de la IMR de Champions de los centros de interés de jornada escolar complementaria pues esto acoge a los estudiantes de los colegios o de las instituciones educativas públicas del municipio tenemos 48 equipos 550 niños participando niños y niñas en 6 categorías ¿cuáles son las categorías? tenemos el femenino que es hay una mezcla de edades ahí en 2012-2013 2010-2011 2008-2009 y 2006-2007 acoge casi que todas las edades la edad escolar correcto sí señora y la idea bueno ¿por qué en semana de receso? porque pues la idea es que se jugara en un tiempo corto y donde no alterara la actividad escolar y el tema de las jornadas mañana y tarde entonces se prestaba pues perfecto para eso además queda cerca del cierre del año entonces era el evento como para mostrar aquellos trabajos que se han hecho con los grupos a lo largo del año además que es o sea la semana perfecta pues porque los niños están en vacaciones escolares entonces qué mejor que puedan estar pues en este torneo que además pues es toda la semana ¿no? los tiene ocupados todas las semanas adicionales adicionales como tú dices la oportunidad para aprovechar el tiempo de la mejor manera poder seguir encontrándose con los amigos del colegio y pues qué mejor manera de hacerlo que practicando deporte ¿con qué finalidad se creó este torneo? el objetivo primero que todo era pues el tener la experiencia porque la mayoría de esos chicos no están ni en clubes no están en las escuelas de formación de pronto no sé si por temas de desplazamiento por cosas así entonces era como la jornada escolar complementaria y ese espacio adicional en deportes nos da la oportunidad de generar más cobertura y de que el instituto llegue a más usuarios ¿sí? entonces ese era el sitio como para encontrarnos todos los de todos los sectores socializar compartir que los niños tengan esa experiencia de competir de estar en un sitio como la villa que no todos los años o no todas las veces se tiene la oportunidad de pisar ese escenario que es el máximo escenario de fútbol para nosotros en el municipio entonces vivir esa experiencia y que los niños la tuvieran y fueran felices muy felices y pasaran una experiencia inolvidable ese es el principal objetivo del evento del evento bueno profe estamos hablando efectivamente del evento pero contémosle un poco a la gente que nos está escuchando de qué se trata la estrategia liderada por nuestro alcalde de la qué es la jornada escolar complementaria y qué son los centros de interés seguramente algunas personas no saben de qué se trata esto o qué se hace la jornada escolar complementaria primero que todo busca apoyar los programas de educación física con predeportivos en cada una de las instituciones educativas públicas del municipio en primaria y adicional a eso en el espacio extracurricular se abre se abren espacios valga la rondancia de diferentes deportes y lo hacemos en los sectores donde están los colegios entonces algunos colegios cuentan con la estructura para realizar el deporte allí otros toca trasladarlos a las unidades deportivas pero pues que se busca que sea en la zona allí se da la oportunidad para que los niños practiquen el deporte que les gusta y como ya les había dicho pues también estamos en las clases de primaria con predeportivos cada mes un deporte diferente que los niños pasen por diferentes experiencias para usando el deporte siempre como método para el desarrollo de las habilidades motrices para que un niño haga parte de esta estrategia tiene que estudiar en el colegio no necesariamente ahí se es digamos que es el punto central para recibir a los a los deportistas pero puede ser de otro colegio o incluso pues no es la idea pero puede ser de otro sector entonces las puertas están abiertas para todos digamos que no es la idea que sea otro sector porque estamos en todo el municipio la idea es que le quede cerca la casa tanto lo que usted comentaba pues gracias al programa del señor alcalde Luis Carlos Segura y con el apoyo y la coordinación de la subdirectoria Eliana Estrada y la coordinadora Ivonne Párez pues se ha hecho muy organizado para que en todos los sectores estemos presentes y se dé esta oportunidad con las puertas abiertas para todos pues es que mire uno pensaría que en el municipio de Chía contamos con más de 20 23 clubes de fútbol en el municipio y uno dice ¿de dónde salen tantos niños para jugar fútbol? pero efectivamente pues cuando usted ve y dice si hay si salen niños para jugar fútbol porque están los clubes aparte con todas sus categorías pero llega el IEMERED con sus escuelas de formación de fútbol pero además con el programa de centros de interés y de la jornada escolar y vemos esa cantidad de niños que están hoy en el escenario en la Villa Olímpica disfrutándose de ese torneo pues un talento hay y bastante lo que pasa es que hay que irles a tocar esa puerta y decirles vengan que hay que de alguna manera incentivarlos y motivarlos a que lleguen al IEMERED y eso es lo que está haciendo el programa con los centros de interés profe Jimmy si lo que tú dices es así es la oportunidad de descubrir que tenemos mucho talento en el municipio y también la oportunidad para aquellos que hasta ahora están empezando o que nunca tuvieron la oportunidad y a veces ese tema del talento y del alto rendimiento le cierra las puertas a muchos niños que solamente quieren divertirse y participar independientemente de si son talentosos o no simplemente esto me hace feliz no busco tanto un resultado deportivo pero en otros lados no me dan la oportunidad porque no sé o porque hasta ahora estoy empezando y ahí es el sitio como para llegar y empezar y pues no no podemos decir que no va a llegar a ser un gran talento y ahí lo podemos descubrir pero eso era digamos como eso es un resultado adicional a lo que ustedes vienen haciendo que es motivar a los niños y aún más generar esos espacios sanos de que los niños estén ocupados sin cosas sanas que ese es otra digamos que otro de los beneficios e impactos que tiene la estrategia exacto ahí quería comentar también un tema de lo que tú dices y es ese entretenimiento sano tenemos ahí muchos temas sociales el tema de que hay chicos que dicen no profesor yo quiero estar acá porque no quiero estar en mi casa o porque no quiero estar en la calle entonces llega la satisfacción personal para nosotros como formadores de brindarles ese espacio a los chicos para que estén con nosotros y no en otra parte y que estén haciendo las actividades que se propone desde la jornada escolar complementaria y no de pronto en otras actividades que no les traen cosas beneficiosas para ellos además ese grado de emoción compañeras yo sé que ustedes estuvieron allí también en el desfile inaugural y uno veía esos rostros de esos niños apenas uno nombraba el equipo Bayer en fin como se denominaron ellos y esa emoción tan grande que los estuvieran viendo de que papá o mamá hubiera ido a verlos al estadio entonces ellos no miraban que tenían que ir caminando sino saludando a la tribuna ¿cierto? están pendientes de que alguien de la casa vino a verlos jugar todas esas cosas son muy válidas y hacen parte de todo ese entorno y es que desde el momento del sorteo Angélica porque desde el sorteo cuando los niños pasaban a sacar el nombre de su equipo la felicidad de los niños se reflejaba pues en su rostro ¿no? si yo pienso que ese es el objetivo principal más allá de la competencia más allá de quien ganó de quien perdió y más en esas edades que pues los resultados en el caso del fútbol pues no van a un segundo plano porque pues hay todo un proceso de formación que va hasta los 18 años y pues no hay afanes con el tema de los resultados yo creo que el objetivo principal es esa alegría y esa felicidad que se ven los niños brindar experiencias experiencias que se van a quedar para cuando uno está adulto y recordar la vez que estuve en la villa y jugué la Champions yo jugué ahí sí y lo veíamos en el sorteo lo que tú decías pasaban los niños y de los mismos nervios algunos temblaban sacando la balota y uy no puedo creer que estoy acá como los grandes en la televisión yo solo veía esto en la tele entonces además que se hace algo muy elaborado muy real entonces se hace con la pelotica se saca pues el papelito está ya reflejado pues el equipo en el que quedó es algo bien bonito e importante para ellos sí ese es el fútbol sería el medio pero el objetivo es ese que tú estás con exacto el deporte se convierte en una herramienta que transforma también las vidas de las personas de los niños y de las familias profe ¿qué equipo tiene usted compitiendo? yo tengo equipos en cuatro categorías ¿cómo se llaman? el club que nos correspondió en el sorteo el Porto el profe Jimmy Castellblanco va con el Porto sí ahí queda viendo el portugués pero ¿y cómo van? pues bien vamos entre victorias derrotas ayer nos despedimos bien del día porque el femenino pudo ganar ¿ah? tiene equipo femenino el Porto femenino ¿qué edades tiene en el femenino? en el femenino hay un revuelto de edades porque ese es el punto con femenino fuimos más flexibles ahí sí la idea es que participen todos que participen y salieran más equipos aunque el fútbol femenino es el boom ahorita todavía hay mucha timidez con el tema sobre todo en el semillero ¿cierto? sí así es por ejemplo para que ellas llegaran fue la convocatoria fue no importa si sabes jugar o no quieres jugar ven sí porque ellas tienen como en la cabeza no pero yo no sé jugar me gustaría pero no sé por eso para yo venga juegue vamos a aprender a jugar vamos a vivir la experiencia entonces sí tengo de todas las edades en femenino y ganaron y ganaron cerraron ganamos ayer sí se fueron muy felices para la casa tengo también dos mil diez dos mil once tengo de dos mil doce dos mil ocho y dos mil diez ya lo dije bueno y todos y todos son porto todos son porto porque pues para que no hubiesen confusiones en la programación cada profe con su grupo independiente cuántas categorías tuviese sacaba un solo nombre y para efectos de programación pues tú ya buscabas porto entonces ya sabe que son los equipos del gym y en qué horarios y no daba como pie a la confusión teníamos veinte profesores veinte grupos entonces cada uno sacaba un nombre de los que están actualmente participando en la Champions League bueno pues hay de verdad que felicitaciones por ese trabajo que se está haciendo desde los centros de interés esa estrategia tan importante que se tiene con el programa de jornada escolar complementaria se prestó todo con semana de receso escolar a bordo finalmente para los niños se convirtieron como en unas vacaciones recreativas cierto haciendo parte de este torneo que no culmina este fin de semana o sea terminan partidos pero la final la van a jugar luego no o sea creo que tienen programado algo especial para esa final el evento final es el veintidós de octubre o sea este domingo no porque es un puente muchas familias salen a actividades entonces el domingo siguiente tendríamos la gran final en la Villa Olímpica pues todo el mundo cordialmente invitado para que nos acompañe ahí solamente se jugarían las finales los partidos ya esta semana es primera ronda y los equipos que tienen cruzados o fases de eliminación directa y ya dejaríamos el partido final y la premiación y el acto final para ese domingo para el día veintidós de octubre ahí estaremos póngale otro ingrediente que esos partidos van a ir con narración entonces ahí van a estar los niños aún más consentidos y animados porque van a sentirse de verdad protagonistas como lo han hecho esos días que eso también es supremamente relevante eso es una maravillosa noticia y eso le va a poner mucho más ambiente a lo que ya veníamos manejando entonces muchas gracias por eso pero ahorita que estamos en semana de receso que hay harta gente los niños en casa otros niños que no están jugando fútbol pueden ir a verlos tienen puerta abierta para que vean vayan a ver los partidos claro que sí las puertas están abiertas al público en la villa no hay restricciones están ingresando las familias a ver a sus niños y entonces cordialmente invitados estamos toda esta semana desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde si se van hasta tarde bueno toda la jornada ya hasta el viernes y como les comentaba la final el 22 de octubre muy bien profe pues profe Jimmy gracias por acompañarnos por esa alegría que le pone también a usted ahí a la escuela de formación yo sé que esos equipos están dichosos de competir y está haciendo un clima chévere esta semana ha bendecido también el astro rey con un buen clima para los niños para que disfruten de estos partidos y por supuesto para tenerlos ahí ocupados en cosas muy positivas y todas atrás del deporte profe Jimmy muchas gracias y el saludo especial a todos los profes de la jornada escolar complementaria porque yo sé que son varios los que en fútbol precisamente que es la disciplina que ahorita nos tiene concentrados pues han trabajado muy fuerte en este torneo el grupo de fútbol ¿cuántos son? de los profes eso te iba a decir entonces tengo la fortuna de hacer equipo de trabajo con 22 profesores de fútbol y adicional a eso detrás está el apoyo de todos los profes de la jornada escolar complementaria entonces si es un grupo bastante fuerte y pues de una vez por medio de este micrófono agradecerle a todos ellos a la coordinadora Ivonne a la subdirectora al señor director Aldo Ver Colorado porque pues precisamente haciendo equipo y con ese apoyo es que logramos hacer estos eventos para los niños así es ¿le toca partido ahorita? Sí señora ahorita regreso precisamente a dirigir a dirigir ojalá le vaya muy bien ¿contra quién juega? contra el grupo del profe Alex Camargo que es con Paris Saint Germain miren es que aquí nos vamos internacionales completamente profe Jimmy muchísimas gracias 10 de la mañana 56 minutos señorita finalizamos entonces conéctate y MRD las noticias del deporte en la radio por supuesto la agenda el fin de semana tengan muy presente entonces culminar el acompañamiento esta semana en la Villa Olímpica a este festival de jornada escolar complementaria en fútbol totalmente gratis pueden allí sentarse en las tribunas tranquilos a disfrutar de los partidos y el fin de semana dentro de las actividades tendremos fútbol americano fútbol americano que se va a desarrollar en el campo deportivo estrella 10 allá en Fagua que también es un un buen punto para hacer actividad física fútbol sobre todo se va a desarrollar este torneo fútbol americano tendremos también movimiento en el voleibol y también en el dodgeball torneos que apoyar al IMRD que van a realizar algunos clubes en Jumbo en el centro deportivo y cultural de Jumbo y por supuesto en nuestros escenarios siempre acompañando y apoyando a la comunidad una cosa se me olvidaba y vamos a hacer referencia ya en el próximo programa también haremos una nota especial recuerden que ningún escenario del IMRD o administrado por el IMRD Chía tiene costo o nadie puede cobrar por el préstamo o alquiler de esos escenarios hay personas inescrupulosas que han timado a algunas personas pidiéndoles dinero por el préstamo de escenarios deportivos por ejemplo la Villa Olímpica porque recordemos que como la Villa entró en un espacio en el que se está dando se está haciendo préstamo para que puedan jugar partidos personas adultas o equipos adultos entonces están cobrando dineros ojo no se dejen timar el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía no cobra por ninguno de los servicios que presta ni en las escuelas de formación ni en los escenarios deportivos no se cobra absolutamente nada usted solamente debe dirigirse al IMRD o contactarnos a través del correo electrónico del IMRD contáctenos arroba imrdchia.gov.co y hacer la solicitud Ana María quiere jugar fútbol en la Villa Olímpica con su equipo femenino hace la solicitud y si tengo alguna duda me dirijo a las oficinas y allí le dicen sí señora le queda agendado para tal día tal hora para que juegue contra el equipo de Gabriela pero nadie está autorizado a cobrar dineros por el préstamo de ninguno de los escenarios deportivos del IMRD 10.59 que tengan ustedes un feliz resto de día compañeras muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima emisión Don Andrés de Conéctate IMRD Conéctate IMRD las noticias del deporte en la radio síguenos en facebook como arroba oficial imrdchia en instagram arroba imrdchia guión bajo oficial twitter arroba imrdchia oficial tiktok imrdchia y en la web www.imrdchia.gov.co esta es luna estéreo 106.4 FM en la web